Diga el señor presidente Durito derrumbe y rá, yo te voy a curar Por delante de mis hojas con filigranas Durito derrumbe y rá, yo te voy a curar La salada es canta de mi sabidia Costa rosa por el toro y dale guisia Ole, ole, triana, ole, triana Que me tocan las formas por sabidia Dice la torre del oro Hay quien llegará el cancillo Va a ver jugando a los toros Los toros, a una mujer de tronillo Torito invita en la suerte En medio del redondal, redondal Que voy a darle la muerte al aire Dice la torre del oro y dale guisar Torito invita en la suerte En medio del redondal Plaza en la maestra La salada es canta de mi sabidia Va a ser rosa por el toro y dale guisia Ole, ole, triana, ole, triana Que me tocan las formas por sabidia Que me tocan las formas por sabidia Que me tocan las formas por sabidia Li arrivados Ole, Loic de Toc 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 Toc